La salud de tus ojos también depende de ti. En Oftalmosalud queremos cuidarte siempre. Recuerda que Oftalmosalud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. Ahora sí, disfruta de tu video. Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de razonamiento matemático. Vamos a ver temas muy muy interesantes, muy curiosos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre relojes, que lo vemos allá en pantalla. También llamado cronometría, vamos a hablar sobre frecuencia de sucesos y rutas y trayectorias. Así es. Bueno, nosotros comenzamos la clase siempre agradecimientos a ustedes. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Por favor no olviden de dejarnos su like. Con un simple like nos van a ayudar muchísimo, no le pidemos dinero a nadie. Es solamente un gesto, con un simple like nos ayudarán bastante. Comenzamos la clase con las preguntas justamente de relojes o cronometría, ¿no? Aquí hay una pequeña teoría acá, ¿ya? ¿Cuál es esa teoría, profesor? Miren, lo que pasa es que acá no dice qué hora indica el reloj. En este tipo de ejercicios hay ejercicios que son muy básicos. Con planteo y ocasión no lo pueden hacer. Pero muchos alumnos tienen dificultad justamente en este tipo de preguntas que ven en pantalla, ¿no? Que son relojes pero con ángulos. Entonces, claro, tiene que ver un poquito de geometría, etcétera, ¿no? No dice a qué hora es. Acá está el ángulo beta, acá dos veces beta. Bueno, hay que entender algo. Primero, cuando vemos esta flechita pequeña es la hora. La flecha larga es justamente los minutos, ¿ya? Ahora, todas las circunferencias 360 grados, ¿no? Estamos hablando de geometría. Profe, acá será 30, 30 y 30, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, este ángulo es 90 grados, ¿sí o no? Profe, sí, ¿no? 30, 30, correcto, 90 grados. Si yo alargo esta línea, profe, 90 más 90, 280. Hasta acá, 270 y hasta acá, 360, ya está, ¿no? Recuerden que cada ángulo de acá vale 30, o sea, 30 acá. De acá hasta acá, 30, 30, 30, 30, ya está. Estoy hablando de ángulos, ¿ah? Ojo, ya está. Según el reloj, hay una relación que es bien básica, que no va a ayudar a resolver muchos ejercicios, ¿no? El ángulo que recorre el minutero, o sea, los minutos, esta flechita larga, va a ser seis veces, seis veces, si quieres ponle K, si quieres ponle, nada, una constante, ¿no? Yo lo voy a poner seis veces T. Ya está, seis veces T. El minutero. Vemos que acá son las tres y algo. No son las cuatro, tres y acá será 32, más o menos, ¿no? Es cierto, la hora, ¿no? Bueno, lo que recorre el minutero, o sea, todo el ángulo, ¿no? Desde las tres de la tarde, porque son, acá recuerda que es la hora tres y algo, ¿no? Todo esto desde acá, parte del minutero y llega hasta acá, pues obviamente, ¿no? Todo esto será seis veces T. Esa información le va a ayudar bastante a él. Minutos, seis veces T. Profe, lo que recorre el minutero y lo que recorre, mira, uno es T y el otro es un medio. Lo que recorre el minutero será C, B, C, T. Y yo lo pongo así. Lo que recorre por T, si quieres multiplicarlo. Y acá por T. Lo que recorre el horario se verá un medio. Profe, si usted me dice un medio, pero el horario, a ver, un ratito. Acá lo borro. Pero en el caso del horario, va a ser tres, tres acá. Este ángulo pequeñito es lo que ha recorrido solamente el horario. Y eso será un medio de T. Ya está. Fácil, fácil. Un medio de T, profe. Pero usted me dijo que esto de acá era treinta. Claro. Ángulo, recuerden ángulo, un poquito de geometría. Mira, treinta más T medio será beta. Beta es treinta más T medio. Ya está. Profe, pero desde acá hasta acá, los minutos, usted me dijo que era seis veces T. ¿Sí? ¿Puedo saber ángulos? Sí, porque todo esto de acá. Mira, todo esto de acá te dije que era 180. Ya está. Seis veces T. Profe, a ver, un ratito. Seis veces T. Más dos veces beta. Como todo el círculo de tres sesenta, profe, usted me dijo que era treinta y treinta. O sea que eso es sesenta. Trescientos sesenta menos sesenta será trescientos. Todo esto de acá, todo lo que voy a resaltar de rojo, desde acá hasta acá, ángulo. Lo recuerda, ángulo, lo estamos usando ángulo, será trescientos. Trescientos serán seis veces T más dos veces beta. Seis veces T más dos veces beta es trescientos. ¿Qué hacemos con eso? Ya está, prácticamente. Porque son dos ecuaciones. Claro, profe. Ya, si tú quieres a todo multiplicarle por dos. Dos veces beta es igual a T más sesenta. Ya está. Y tiene la otra ecuación. Seis veces T más dos veces beta es igual a trescientos. Ya está. ¿Qué haces tú? Bueno, en vez de dos veces beta, pongo justamente T más sesenta. Si o no, lo reemplazo acá y ahí la letra T, ¿no? Que en este caso me va a salir así. Treinta y cuatro, dos, siete. Dos séptimos. Ya está. Pero esos son los minutos. Y la hora era tres, pues. O sea, serán tres horas. Un ratito por acá. Tres horas con treinta y cuatro, dos séptimos, ¿no? Y eso aparece en la letra A. La respuesta de los termos de salud va a ser la letra A. Ya está. ¿Ven? Así es fácil, así es sencillo. Vamos a aplicar la teoría. Vamos con el siguiente ejercicio. Ustedes se han dado cuenta que el otro ejercicio va a salir más rápido, pues, porque ya saben la teoría. O sea, he escogido este tipo de ejercicios porque son los que más dificultad encuentran los alumnos cuando son con ángulos. Y, bueno, cuando ya saben con esta teoría ese truco que les he explicado, sale rápido, querrame. Hay otros ejercicios de reloj que ya les dije que sale con planteo ecuaciones. O sea, difícil no es. Claro, este tipo de ejercicio tampoco es difícil, pero sí saben geometría y sí saben la teoría que les he explicado. Obvio. Mire, la figura indica en el instante en que Carla llega a su casa el día de ayer por la mañana, ¿no? ¿Qué hora indicaba su reloj en ese momento? Acá todo esto es 5 veces alfa y todo esto es 3 veces alfa. Bueno, la teoría, pues, es lo que les expliqué, ¿no? Profe, a ver, fácil, mira. Como esto es, este es las 11 y 12. Similar al ejercicio anterior, la fecha chiquitita es la hora, ¿no? Profe, de acá hasta acá son las 11. Ese minutero, o sea, avanzó justamente. Mira, será la hora es las 11 y no sé qué, algo más de minuto, güey. Ya está. Pero, hay un detalle, ¿no? Todo esto es 30, ¿sí? Pero, lo voy a poner a cara de azul. Esto pequeñito es lo que avanzó. Y eso pequeñito que avanzó, yo te dije, en minutos, voy a poner la letra M, ¿no? Que estoy resaltando a rojo, la resta, pues, ¿sí? Esto es 30, 30 menos M medios, es esto rojito chiquitito, ¿sí o no? Más, esto es 90. Ángulo, recuerda que me tría ángulos. 90 más, justamente 90 más 30 menos M medios. Voy a escribirlo por acá, mira. 90 más 30 menos M medios y todo eso es igual a 5 veces alfa. Ya está. ¿Ven ustedes? Ya tenemos esta ecuación de acá. Segunda ecuación. Profe, borramos esta partecita. Miren. Todo esto es 180, ¿sí? 180 más 3 veces alfa, ¿sí? 180 más 3 veces alfa, ¿sí? ¿Será igual a qué cosa? Profe, todo eso de acá hasta acá en minuto, será 6 veces M. Ya está, pues. Ya está. Yo quiero solamente de acá 3 alfa. Formo mi ecuación, pues. Ya. Será 6 veces M, ¿sí o no? Menos 180 será igual a 3 veces alfa. Ya. Borro todo. Mira, estoy aplicando la teoría del ejercicio anterior nada más. ¿Qué hago con estas dos ecuaciones? Fácil, divídelos. ¿Por qué tengo que dividirlo, profe? Para que se eliminen las letras alfa y alfa. Te va a quedar una fracción 5 entre 3 es igual a todo esto entre todo esto. Esto multiplicado por 5 y esto por 3 y ya tienes una ecuación. Y vas a hallar la letra M, que te va a salir 40. Yo te dije, eran las 11 con, eso es M, número de minutos, 11 con 40 minutos, ¿no? En este caso, la respuesta a los termos solo le voy a hacer la letra B. Ya está, ¿ven? Ahora, ustedes se han dado cuenta que este ejercicio salió rápido. Porque, obviamente, ya hemos aplicado la teoría que hemos aplicado el ejercicio anterior. Así que, les sugiero que revisen un poquito más la teoría del ejercicio anterior. Pero, y claro, si muchos de ustedes no están entendiendo esto, porque también, ya, como les dije, acá son conocimientos de geometría. Acá estamos en un repaso previo y al examen de admisión. Entonces, hay que saber un poco de geometría. Si no sabemos geometría, ángulos que se ven en trigonometría también, un poco de geometría y trigonometría. Si no se sabe eso, nos va a costar, créanme. Vamos con la siguiente pregunta. Ahora sí, vamos a hablar sobre el tema de frecuencia de sucesos. Ya, frecuencia de sucesos. ¿Qué pasa, profe, en el tema de frecuencia de sucesos? Mire, vamos a leer. Una empresa va a electrificar una avenida recta de 2,4 kilómetros del arco con la condición de que uno de sus lados los postes van a colocarse cada 30 metros y en el otro lado cada 40 metros. Si los postes enlazados se debe, va a empezarse hasta que termine toda la avenida, ¿correcto? ¿Cuántos postes se necesitan en total? Mira, en total es 2.400 metros. De kilómetros lo pasé a metros, ¿ya? Para tener números enteros. Entonces, fácil, pues. Mira, el número de postes. Siempre, cuando contemos sucesos, eventos, por ejemplo, ejercicios cuando una persona toma una pastilla o ejercicios cuando hay estacas. Mira, por ejemplo, ya. Mira esto. Profe, ¿cuántos espacios hay? Profe, yo veo 2. 1 y 2. Sí. Pero, ¿cuántos intervalos ves? 1, 2 y 3. ¿Se dan cuenta? O sea, será 1, 2 los intervalos. Pues, si es 3, 2 más 1, 3, pues. Siempre más 1. O sea, estos espacios más 1. ¿Se dan cuenta? Para ya el número de intervalos. Ya está. Acá es la misma idea. Mira. Por eso que ustedes siempre ven este más 1. Siempre ven el más 1. Porque les acabo de explicar ya por qué. 240 metros entre 30. Y acá está, más 1. Cada 30 metros colocamos estacas. En el otro caso, 2.400 entre 40. Cada 40 metros colocamos estacas. Más 1. La suma tiene que ser, justamente, operamos. Y nos va a salir 142. Y eso es lo que nos pide el ejercicio. ¿Cuántos postes van a ser en total? 142. La respuesta de los termos solo va a ser la letra D. Claro, en este caso es un poco directo. Pero van a ver en el siguiente ejercicio, que la cosa no va a ser así. Mire. Pero se mantiene la misma idea. Ojo, es la misma idea. Para combatir una deshidratación severa, a un paciente se le recetó un suero por vía intravenosa, el cual debió ser administrado en gotas. El día de la administración del medicamento, la enfermera observó que desde la cuarta gota hasta la décima gota transcurrieron 12 segundos. Ojo, desde la cuarta hasta la décima gota. Si el tiempo entre dos gotas consecutivas es el mismo y no se interrumpió el tratamiento, ¿cuántas gotas se administró durante 30 minutos? Bueno. El tiempo de dos gotas consecutivas, que sea la letra D. Desde la cuarta gota hasta la décima gota hay siete gotas. Sí, es verdad. Correcto. Entonces, va a ser 12, porque son 12 segundos cada gota, digamos, ¿no? 12 entre T más 1. ¿Te acuerdan o no? Siempre porque es más 1, ¿no? Ya les expliqué. Cuando sean intervalos, multiplica más 1. Pero no suma más 1. Siempre. Y ese es igual, en este caso, a 7. Ya está. Ahora, claro, ustedes miran, pero ¿por qué, no? Claro, miren. La cuarta gota, miren, acá. Si le está dando gotas a una persona. El día del enfermero se veró que desde la cuarta gota se le han dado una, una, dos, tres, cuatro gotas. Cuarta gota hasta la décima, que es cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya, acá hay diez, ¿no? La transcurrieron 12 segundos. O sea, de acá hasta acá hay 12. Pero acá eran tres, ¿sí o no? Eran tres, uno, dos, tres, a partir de la cuatro. Si acá hay tres y acá hay diez, todo esto es siete, pues, por lógica, ¿no? Diez menos tres es justamente siete, ¿ya? Entonces acá hay siete y son doce segundos, ¿no? Miren, acá lo hice, acá lo hice el ejercicio, ¿no? Por eso que vemos acá siete es doce entre T más uno y el tiempo en doce segundos. Ojo, estamos acá, en este intervalo nada más, ¿ya? O sea, entre en treinta minutos hay mil ochocientos segundos. Sí, hemos pasado minutos a segundo. El número de gotas será esta cantidad de segundos entre dos porque son cada, justamente, la pregunta es cuántas gotas se meditó al cabo de treinta minutos, ¿no? Treinta minutos que es mil ochocientos segundos más uno, ¿recuerda? Y eso va a ser justamente en este caso. ¿Por qué ustedes miran entre dos? El tiempo, pues. Acá está, es dos segundos, siempre más uno, será novecientos un gotas. La respuesta automóvil va a ser la letra A. Así es. Ahora se dan cuenta que en este caso, ustedes lo que tienen que hacer es, siempre los intervalos súmele más uno. Entonces, ese es el truco. Pero, si no, olvídense, con eso se resuelve todo este tipo de ejercicio, ¿ya? Es la teoría básica. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ver. Ah, este sí viene bastante de los exámenes de admisión. Son rutas y trayectoria, ¿ya? Rutas y trayectoria. Miren, la figura representa una estructura hecha de alambre, de cuántas maneras diferentes te puede ir desde M hasta G, siguiendo las direcciones acá, derecha o abajo, o sea, en estas dos direcciones. Pero, mira, dice, pero hay un detalle de cuántas maneras podemos llegar desde acá hasta acá sin pasar por el punto R. Ah, interesante. Entonces, el punto R, yo no quiero llegar acá, entonces tengo que eliminar esto y esto, la cruz, esa cruz. Esa cruz sería esto de acá, acá estaría el punto R, lo eliminamos, no vamos a pasar por ahí, vamos a llegar desde acá hasta acá. ¿Cuál es el truco? Nos dan las direcciones, arriba y abajo, ya. Voy a ponerlo por acá, simple, didáctico, sencillo, mira. Así. Tenemos esto de acá, listo. Mira, lo pongo acá. Acá le van a dar siempre así puntos, ya. Acá, de acá hasta acá, ¿cuántos caminos hay? ¿Cuántos puntos? Uno. O sea, ¿cuántas rutas o trayectoria? Una ruta, un camino, uno. De acá hasta acá, profesor, solamente uno. ¿Sí o no? De acá hasta acá abajo, uno. Ya está. Profe, a ver, de acá hasta acá, hay ese único camino, uno. Y de acá hasta acá, uno también. Y uno más uno, ¿cuánto es? Dos. Y se va a repetir así. ¿Cuál es el truco? ¿Qué es lo que yo les digo, no? Bueno, cuando tenga ese cuadrado, estos dos de las esquinas, súmelo y te va a darle acá. Uno más uno, dos. Ya está. Termina. Acá hay uno y uno. Suma. Uno más uno, dos me salió de acá. Ya está. Te tengo acá. Mira, este uno sigue acá, un otro camino, uno, uno, sí hay uno. No te preocupes, hay uno. Ese uno baja. O sea, el uno es el número de rutas o caminos que pueda haber. Ya. Ahora tú suma esto más esto, uno más dos, tres. Ya está. Dos más uno, tres. Ya está. Listo. Tres más tres, seis. El de acá ya está. Tres más uno, cuatro. Ya está. Cuatro más uno, cinco. Ya está. Cinco más uno, seis. Ya está. Bien. Ahora, mira. Concéntrate acá. Sumo estos dos. Cinco más seis, once. Que es el de acá. Ya está. Ahora. Voy por acá al otro lado. Uno más dos, tres. Ya está. Tres más tres, seis. Ya está. Pero este seis baja. O sea, la cantidad de números, digamos, de rutas que vengo acumulando ya desde el inicio. O sea, desde acá. Seis sigue acá. Seis sigue acá abajo. Ya está. Seis más seis, doce. Ya está. Ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Ya. Acá hay cinco y acá hay seis. Sí o no. Seis más cinco, once. Ya está. Once. Y once más doce, veintitrés. Ya está. Ahora. Once más once, veintidós. Y veintidós más veintitrés, cuarenta y cinco. Ya está. Desde acá hasta acá hay cuarenta y cinco formas de llegar. Ya. Lo dejo ahí. Ahora. De acá hasta acá. ¿Cuántas formas existen? Acá uno, uno. Uno, uno. Uno más uno, dos. Dos más uno, tres. Ya está. Acá. Uno más dos, tres. Tres más tres, seis. Ahí, profe, seis. O sea, de acá hasta acá hay seis. Y de acá hasta acá, ¿cuánto hay? Cuarenta y cinco. Nos pide cuántas maneras diferentes. O sea, ¿qué hay que hacer con estos dos números? Multiplicarlos, pues. Y nada más. Y no estamos pasando por este punto R. Ya está. Cuarenta y cinco por seis nos sale. Doscientos setenta y esa es la respuesta oftalmósalud, la letra B. Así es. Cuarenta y cinco por seis. Cuarenta y cinco por seis. Recuerden ustedes que oftalmósalud, cuida tu visión y apoya la educación peruana. Así es. Acá tenemos el mismo tipo, o sea, el mismo tema. Es justamente las rutas, pero es otra figura. Vean ustedes que siempre nos vienen en esta flechita. Para allá, para allá o para allá, ¿no? O sea, te están indicando cómo te puedes mover, ¿no? Ya está. ¿Qué es lo que nos dice la siguiente figura? Tiene una estructura de alambre. Se puede ir en las direcciones que nos han indicado acá. ¿Cuántas rutas diferentes puede haber desde A hasta B? O sea, desde acá hasta B. Bueno, como veo, uno, dos, tres, cuatro, cuatro cuadraditos. Yo lo que voy a hacer es la mitad, pues. De acá hasta acá y de acá hasta acá, ¿no? Estas dos cantidades, esta cantidad por esta cantidad las multiplico para igualito que el ejercicio anterior, ¿no? Ya está. Porque se va a repetir. O sea, no es que va a ser diferente, se va a repetir. No es que acá es la mitad, de acá hasta acá es la mitad. Ya, bueno. Primero, vamos a analizar estos dos, ¿ya? Profe, a ver. Usted me dijo, de acá hasta acá hay una ruta, una forma, ¿sí? De acá hasta acá hay otra, sí. De acá hasta abajo hay otra, son tres. Recuerda que son tres dimensiones, sí. Por eso que acá ves el uno, uno y uno. Déjalo. Ya está. Profe, ese uno viene acá. Uno más uno, dos. Y acá lo ves el dos. Ya está. Profe, uno más uno, dos. Y ese es el dos que ves ahí. Profe, acá es uno más uno, dos. Ya está. Profe, acá dos más dos, cuatro. Pero te acuerdas el de arriba, seis. Dos más dos, o sea, dos por tres, seis. Seis está ahí. Sí, ya déjalo ahí. Este seis. Profe, a ver, este hay dos caminos, sigue el mismo dos. Sí, sigue el mismo dos. Listo, ya está. Ahora, de acá viene el seis y de acá viene el dos. Dos más seis, ocho. Ahí está. Este dos baja, ¿sí? Ahora, mira, de acá hasta acá. Seis más dos, ocho. Ahí está. Ahora, dos más dos, cuatro. Ahí está. Profe, a ver, ocho más cuatro. En este caso, doce. Y más este ocho que baja. Ocho más ocho, dieciséis. Más cuatro, veinte. Y acá está. Tengo veinte. O sea, que de acá hasta acá hay veinte formas. Profe, de acá hasta acá también habrán lo mismo. Veinte. ¿Qué es lo que hace con las cuantidades? Multiplicarlo. Porque nos pide cuántas rutas o cuántas maneras diferentes puede haber, ¿no? Y veinte por veinte es cuatro. Sí, entonces, en este caso, la respuesta a OFTAMASARU va a ser la letra D. Así es. ¿Bien? Bueno, pues, muchos de ustedes, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Si fue así, no olviden de suscribirse a este canal. No se olviden también de activar la campanita de notificaciones para que puedan ver siempre los nuevos videos que nosotros subimos. Recuerden que tenemos también un aula virtual que es completamente gratis para todos ustedes. Entonces, en el aula virtual encuentran todos los libros, teoría, de matemática, letra, de todos los cursos para que ustedes puedan estudiar desde sus casas y prepararse bien para su examen, ¿no? Hay ejercicios resueltos de todos los cursos, de todos los niveles, por si acaso, ¿no? Ya, entonces, siempre van a ver, por ejemplo, en el otro sistema de esta pantalla hay un código QR que le va a llevar al aula virtual. Y también, bueno, siempre en todos nuestros videos van a ver un mensaje que hay un enlace. Ese también, ese enlace les lleva directo al aula virtual. Si no pueden entrar al aula virtual, justamente nos escriben para poder ayudarlos. En el aula virtual también hay, por si acaso, simulacos virtuales, totalmente gratis para ustedes. ¿Ya? Bueno, pues, muchachos, siempre despedimos a la clase con un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y ya nos vamos a volver a ver en la siguiente clase. Nos vemos. Chau, chau. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos que les haya gustado sus comentarios y sus sugerencias. Y los invitamos a que se suscriban a este canal. Para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.